entonces si la cual se fueran en medio la 감사합니다 cálta cacá cacá de gira inca y cada vez que cac下 cacá cada vez kak cada vez que este momento es decir un cuarto mundo como todos gerirá la gente entre el grupo casi no cuando más allá del mundo no hay nada sí, esta partida que hemos hecho vamos a ganar pues, un 100% bueno, vamos a ver si, ahora lo voy a hacer, eh, sigan no hoy el auto se manda la gente y se termina terminado todo esto te ha chupado uuuh no me hay tanto ha chutido me he comido joder uuuh no, eso no me lo giro joder, joder, joder uuuhh no, joder me dispara ya, terminado se terminan va a entrar si se tiene embostido joder que pesado me está dando supermigo te está hecho, ¿no? 10, 2 1 joder joder ahí está no 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 si 8,000 que poco claro no ahora, rándala si y y eso, eso, que ajá, ajá ajá eso, eso, que 28% que 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 no 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 ¡Ah! ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Se han sacudido! ¡Me han matado! ¡Está fusilo! ¡Que se termina! ¡Uh! ¡Este casi me da! ¡Este casi me da! ¡Toma leche! ¡Toma leche! ¡Como la fusilo! ¡Suscríbete! ¡Jimladés! ¡Oh, no! ¡Uh! ¡No vamos a dar este caso! ¡Para mí! ¡Adea más! ¡Ha! ¡No vamos, madre! ¡No vamos a dar, no! ¡Ah, no address de mi pausa! A la mejor pa' esa gentuza Esta suena un sitio Si, la suena un terreno Joda Aaaaa La fusilo, la fusilo Ay mira, tira por mi Joder Me ha dado Ya, ya fusilo yo Joder, que hostima Esto no se termina Joder Que bien Se tengo aquí, que puño Guay, me he destocado Me he reventado con la metadadora No me sube, no me sube aquí Uff, normal Toma, joder De puta Toma, joder Me han Matado a la panda No lo sabía, la verdad Ah ¿Pero y esto? Un charnaco Vas a subir Tía No muere, no muere Ahí está La mierda Pesado Puede Puede, joder Vamos, vamos Tuve Oh, oh, oh Me ha asesinado ese Se me había subido Toma Toma esto, joder Uff Ya la he matado ya Este es mi Vale Queda uno, queda uno Queda uno y un punto No me sube No me sube, no me sube, no me sube No me sube No está No sé No tengo ni idea No me ha gustado Detacarme la mierda Ah ¿De verdad Dejo mío? No Eh, está allá arriba Ahí estoy yo subiendo Oh, oh Joder Seguido para allá otra vez Seguido para allá Seguido para allá Esta es la feria, esta es la feria Mierda Ah, hemos ganado los predillos Ah, oh Dios Que le ha hecho Que le ha hecho Al lado mío Mmm No Mierda No sé Mierda ¿Seguido para allá? No me sube ¿Seguido para allá? Queda la primera vez En la ronda Si Si Así que la siguiente ronda Es una ronda Deficitiva Veneremos A ver En la Pues lo sé Pero lo sé Que lo sé Si ¿Seguido para allá? ¿Para ti? No, si tampoco Oh, oh Pesado otra vez ¿Por qué? No sé No La mierda Para ver quién gana Si Para acá No 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 Para aquí Uh Lo de ahí Que me ha fusilado Que me ha fusilado Que me ha fusilado Uh Uh Ya Adiós Un Están encasando Ahí está Ahí Joder Hum La 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 Amén La 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 Joder, joder, joder Ay 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 Joder, ¿te mata a ti? ¡Hostia, que me mata! ¡Noooo! Joder Mierda Me ha quedado ¡Hostia! ¿Qué ha pasado? ¡Hostia, pete, todo! ¿Soy a yo, tío? Sí ¡Oh, wey! Yo hay 290, ¿no? ¡Hum, hum, 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 hum! ¡Hum, hum, 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 hum! ¡Hum, hum, 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 hum! ¡Hum, hum, hum, hum! ¡Hum, hum, 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 hum! Espero a la gente que ha adelantado esta matita Se le da, partida corta ¡Suscríbete!